Tras la imputación por la causa Lava Yato, la Fiscalía de Perú pidió a Interpol de Uruguay información sobre todos los movimientos migratorios entre los años 2007 y 2014 del actual neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol y ex presidente nacional Eduardo H. El también asesor de Cabildo Abierto, aparecen varios correos y las comunicaciones que aportó la Fiscalía de Andorra a la de Perú. El empresario ya fue notificado de esto y se espera que la Fiscal pueda tomar la declaración en las próximas semanas en Perú. Interrogado sobre cómo puede pesar esto en la Asociación Uruguaya de Fútbol, el presidente de esa institución, Ignacio Alonso, dijo que H presentó un documento elaborado por sus abogados y que por el momento no hay razones para tomar medidas con el dirigente tricolor. Por su parte, la mesa ejecutiva de la vertiente artiguista, sector del Frente Amplio que integra al presidente de la coalición de izquierdas, Fernando Pereira, pidió al ejecutivo frentista seguir de cerca la causa H.